¿Qué es la responsabilidad del pueblo hondureño? Estamos fundamentando y amparándonos en el artículo 40 de la Constitución de la República de Honduras. De igual forma, al hacer un análisis de las actividades desarrolladas por la ACJ, observamos que, en primer lugar, no tienen el informe financiero para el periodo 2019. Y, al analizar por un equipo de investigación el informe financiero del periodo 2018, recibieron en concepto de donaciones 124 millones de lempiras. De igual forma, en el periodo 2017 recibieron la cantidad de más o menos 111 millones de lempiras. De esta cantidad de dinero, navegable, gran cantidad de dinero, destinada para fortalecer las capacidades de la ciudadanía y la buena ejecución por parte de las instituciones gubernamentales, observamos que no se ha cumplido la misión de la ACJ. Todo ese dinero quedó en papel porque no tenemos nada concreto. De igual forma, se observan algunas transacciones atípicas en esas donaciones por algunos donantes, donde la ley para el fomento de las organizaciones civiles establece que no se pueden recibir fondos de esas donaciones. ¿A quién exactamente, a qué directivos de la ACJ está denunciando y por qué delitos, según usted, ellos habían cometido? Bueno, recuerde que las instituciones son permanentes, los cargos son transitorios. En este sentido, es en contra de la asociación, para que sea el Consejo Nacional Anticorrupción quien, a través de su equipo de investigación, determine y certifique la Comisión de Delitos de Malversación de Fondos. Casi el 70% de 230 millones de lempiras se fueron en concepto de sueldos, salarios y gastos de operativos de los diferentes proyectos. 70%. Estamos hablando que de 200 millones de lempiras aproximadamente en dos años, 140 millones se fueron para sueldos, para salarios, para gastos de operativos de los diferentes proyectos. ¿Y en qué nos quedó a los hondureños? No nos quedó más que hoy no hay oxígeno, hoy no hay hospitales, hoy no hay camas, hoy no hay medicamentos. Pero sí hay, en las cuentas de los que devengaron estos sueldos y salarios, grandes cantidades de dinero. Te pregunto los nombres de las personas porque las instituciones no cometen delitos, los que cometen delitos son los que los rigen. Bueno, en este sentido, ASJ tiene un consejo directivo, tiene un consejo consultivo, tiene una junta directiva y tiene directores de los diferentes proyectos. En este caso, el director ejecutivo de esa institución, quien da la cara, quien dice que hace veeduría social, es el señor Carlos Hernández. ¿Solo el señor Carlos Hernández está encabezando esta junta directiva? Bueno, anteriormente, uno de los que daba la cara por esa institución era el señor Omar Rivera, quien hoy está al frente del Foro Nacional de Convergencia. Y usted le viene a entregar la documentación al Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Cree usted que el Consejo Nacional Anticorrupción investigará a la ACJ? Es el Consejo Nacional Anticorrupción. Ellos han dejado en la práctica clara sus acciones contundentes contra la corrupción, contra el mal manejo de fondos. Es por eso que nosotros, por no tener los recursos necesarios para iniciar un trabajo de investigación, contratación de auditores, peritos y todo lo que se necesita para este tipo de investigación, recurrimos ante el Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Por qué no acude al Ministerio Público? Es un requisito del Consejo Nacional Anticorrupción, primer, que sea presentado ante ellos. Y de igual forma, porque no creemos en el Ministerio Público, no creemos. Y recuerde que se necesita una capacidad de respuesta para este tipo de investigaciones, cosa que nosotros no tenemos. Gracias. 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 Gracias.